Pero con descansos. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y conmigo la paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre las piedras de Chipiona, en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la vete paellera. ¡Azabas de! ¡Azabas de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Azabas de mí a la marea! ¡Gamendo.com! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.